La Universidad de Antioquia abre las inscripciones para quienes deseen estudiar durante el primer semestre del año 2019. Tanto Ciudad Universitaria en Medellín como las diferentes sedes y seccionales durante la presente semana abrieron la inscripción para ser parte de dicha institución el próximo año. En este caso el calendario académico inicia para la compra o el proceso de inscripción empieza el próximo 23 de julio, va hasta el 22 de agosto. Este es el plazo para que todas las personas se inscriban a través de la página de internet. Es muy importante que tengan en cuenta que no vamos a vender el PIN, es decir, ya no se vende el PIN en el Banco Agrario como tradicionalmente se venía haciendo. Todo el proceso de inscripción lo deben de realizar a través de la página de internet de nuestra universidad, es decir, www.uda.edu.com. Para la sede de Sonzón se estarán ofertando dos nuevos pregrados, los cuales de ser abiertos comienzan el primer semestre del 2019. Para el caso del municipio de Sonzón ofertaron presencial la tecnología de ensenamiento ambiental que se estudiará los fines de semana y el pregrado en ecología y turismo que también se estudia los fines de semana. Estos son los dos programas presenciales que se ofertan aquí en la sede. Y virtuales tenemos la tecnología en gestión de sumos agropecuarios y las cuatro ingenierías virtuales que son la ingeniería ambiental, la ingeniería en sistemas, la ingeniería en telecomunicaciones y la ingeniería industrial. Esa es la oferta. El PIN tiene un costo de 17.700 pesos para los programas regionalizados y que se vaya a presentar a Ciudad Universitaria o Ciudad Medellín tiene un costo de 57.300 pesos. Para quienes pretenden acceder a la diferente oferta académica de la universidad deben estar atentos a las modificaciones en inscripción y pago del PIN. A través de la página hay dos alternativas. La primera es que quien tenga, quien vaya a ingresar, ingresen a la página en un primer momento y descargan la colilla de pago. Esa colilla de pago se debe imprimir en una impresora láser y se puede pagar en cualquier banco del municipio o inclusive en un PAC de Bancolombia. Ya esa es una manera, es decir, ingresar, hacer el proceso de inscripción de los datos básicos, la información básica, nombre, documento de identidad, etc. E imprimen esa colilla. Y la segunda opción es que quien tenga cuenta bancaria lo pueda pagar a través de línea. Se recuerda que el proceso de inscripción comienza el 23 de julio y va hasta el 20 de agosto y la presentación del examen será el 25 y 26 de septiembre. Para mayor información se puede comunicar al teléfono 869-3101 o al correo dirse de sonson arroba uda.edu.com